Muy buenos días, Emma de Iglesias para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 23 de septiembre y vamos a ver la palabra de Dios en Emías capítulo 11, versículos 10 al 21 con el título, Servir al Señor nos va a costar, pero valdrá la pena. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 10, hermanos, donde sigue la lista que empieza en el capítulo 11 de todas aquellas personas que estuvieron dispuestas a regresar a Jerusalén. Ya habían terminado la redificación del muro de Jerusalén, pero no había muchas personas viviendo dentro de la ciudad y existía la posibilidad de que los enemigos atacaran a Jerusalén. Entonces decidieron poblar la ciudad y vamos a ver aquí la lista de algunas de las personas que regresaron a vivir en Jerusalén. Dice la palabra de Dios así de los sacerdotes. Jedaías, hijo de Joyarib, Jaquín, Seraías, hijo de Ilcias, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Yadaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías y sus hermanos, jefes de familias, 242. Y Amasai, hijo de Azareel, hijo de Azai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer y sus hermanos hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolín. De los levitas, Semañías, hijo de Azub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabetay y Josabat de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micayía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, Bagbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Gedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, Isía y Ispa, y tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Hermanos, en Emías, capítulo 11, versículos 1 al 2, empieza el capítulo con estas palabras. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Entonces, hermanos, se decide que los judíos tienen que regresar a Jerusalén para poblar la ciudad. Pero se ve, hermanos, que no muchas personas querían hacerlo. Y por eso tuvieron que echar suertes para, pues, tristemente obligar a algunas personas en contra de su voluntad a regresar y a cumplir con este deber. No era una cosa fácil, hermanos, porque ya muchos habían, se habían ido de Jerusalén y habían hecho sus vidas en el extranjero, en otras ciudades quizá más seguras o más prósperas. Ya tenían sus familias, sus negocios y tenían que dejarlo todo, tenían que renunciar todo para volver a Jerusalén y empezar de cero. Si alguien les dijera a ustedes, hermanos, que tenían que regresarse ahora mismo a México o a Guatemala o al Ecuador para restablecer su nación y para restablecer la adoración de Dios, ¿ustedes lo harían? Yo creo que no. Pero en medio de todo esto, hermanos, dice en el versículo 2 algo muy sorprendente. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Hermanos, a veces Dios nos llama a hacer cosas difíciles, cosas duras que requieren, hermanos, que nosotros pagamos, paguemos el precio, que estemos dispuestos a sacrificarnos, hacer cosas difíciles, cosas que otras personas no quieren hacer. ¿Estamos dispuestos a obedecer? Vemos aquí que hubo un grupo de personas que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Esto me hace pensar en la palabra en el Salmo 110, versículo 3. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Cuando la gran mayoría de la gente buscan el sueño americano y buscan prosperar, buscan exaltarse a ellos mismos y alcanzar sus metas, a cumplir sus sueños, hay un remanente fiel de cristianos que en vez de adquirir, en vez de acumular, están dispuestos a dar generosamente, a sacrificarse para servir a Dios y a su pueblo. Quiero concluir con esto, hermanos. En una vez el pastor John Piper predicó uno de sus sermones más famosos delante de más de 10 mil jóvenes universitarios. Y él les dijo, jóvenes, Jesús nos salva, él nos libera del sueño americano. No crean la gran mentira del mundo y de Satanás, que ustedes serán felices si alcanzan el sueño americano. El mundo les dice, sean ricos, trabajen duro, júbelense temprano y luego disfruten de sus vidas viajando por todo el mundo, comprando su yate, su casa de vacaciones en la playa. Disfruten la vida. El pastor John Piper dijo, hace unas semanas recibimos la noticia en nuestra iglesia que dos misioneras ancianas que nosotros apoyamos fallecieron. Ruby Eliason, que era una mujer soltera toda su vida, soltera para poder servir al Señor, era una enfermera que había vivido ya décadas en el país de Camerún, África, para servir a la gente más necesitada y enferma. Y luego después otra señora, otra hermana, Laura Edwards, que era doctora en Minnesota, que llegó a ser viuda porque falleció su esposo. Ella dejó su trabajo, dejó lo que tenía en los Estados Unidos para ir a servir a la gente en Camerún junto con Ruby Eliason, una doctora ya grande. Ambas tenían tal vez 70 y algo hasta tal vez 80 años de edad. Y recibieron la noticia que ellas habían fallecido. Porque de repente los frenos del carro no funcionaron y chocaron y fallecieron instantáneamente. Y John Papier le preguntó a los jóvenes, jóvenes, ¿esta es una tragedia la muerte de estas dos misioneras que dieron sus vidas para servir a la gente de Camerún con el amor de Cristo predicando el Evangelio? Muchos jóvenes dijeron, sí, qué trágico, es una tragedia, qué triste. Y el pastor John Papier dice, no, no es una tragedia. Eso es una gloria. Dar la vida de uno para servir al Señor en el campo misionero sufriendo para la gloria de Cristo. Esa no es una tragedia, es una gloria. Y luego dice, yo les diré lo que es una tragedia. Y saca una revista y dice que una pareja se jubilaron temprano a los 50 y tantos años para ir a vivir en Punta Gorda, Florida. Compraron su tráiler y pues dejan su tráiler delante de la playa y pasan sus días caminando por la orilla del mar, colectando conchas, jugando golf, comiendo rico. Y les dijo el pastor John Papier, hermanos jóvenes, esta es una tragedia. Que el mundo te diga que la la vida, la vida feliz es disfrutar de las cosas pasajeras de este mundo y para que en el día de que tu creador te llame a rendir cuentas y te juzgue por cómo has vivido y te pregunte, ¿qué has hecho con tu vida? Que lo que tú le puedas ofrecer a Dios es conchas. Que le digas a Dios, Dios aquí están mis conchas. Dice el pastor John Piper, esa es una tragedia, es una gloria lo de las misioneras que fallecieron en su accidente porque se fueron sirviendo al Señor hasta el último momento. Lo más trágico es que hay millones de personas que gastan billones de dólares para engañarlos a ustedes y hacerles creer que el sueño americano los va a llenar, que serán felices. Esa es una tragedia. Hermanos, sí es cierto, vivir la vida cristiana no es fácil, requiere que paguemos un gran precio. Jesucristo mismo nos ha dicho, hermanos, que para seguirlo a Él tenemos que negarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a cargar la cruz y a seguirlo a Él, a darlo todo, a sacrificarlo todo. Pero hermanos, no es un sacrificio cuando la recompensa que recibiremos al final es infinitamente mayor, más grande que todo lo que hayamos perdido, lo que hayamos sacrificado. Uno de los famosos misioneros, creo que fue David Livingstone, que murió joven en África como misionero, dijo, yo jamás he hecho un sacrificio en mi vida. No usen esa palabra cerca de mí. ¿Sacrificio? ¿Cómo voy a decir que lo que yo hago para el Señor es un sacrificio? Si Jesucristo ha dado su vida por mí, ese sí es un sacrificio. Lo que yo hago, hermanos, no es un sacrificio, es un gusto, es un privilegio. Hermanos, ¿pensamos de esa forma? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio, a dar de lo nuestro, a sacrificarnos, a renunciar a algunas cosas pasajeras de este mundo para ganarnos la corona eterna de gloria que nos ofrece Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a servir como esta lista de personas que encontramos en Enemías capítulo 11, que estuvieron dispuestos a regresar a Jerusalén? Y la otra cosa, hermanos, que vemos aquí, es posible que el mundo no nos reconozca. El mundo no sabe quiénes son Ruby Eliasson y Laura Edwards, pero yo estoy seguro, hermanos, que sus nombres están escritos en el libro de la vida y que Dios las conoce y Dios las tiene en su gloria. De nada sirve, hermanos, ganarnos el mundo y acumular riqueza, ganarnos la fama, el reconocimiento de la gente. Si Dios nos dice, ¿quién eres tú? No te conozco. Jesucristo nos dice, yo nunca te conocí. Es mejor perder algunas cosas aquí de este mundo y ganarnos el cielo, ganarnos la eternidad y ganarnos a Cristo. Así que oremos, hermanos, piéndole a Dios. Dios, dame esa mentalidad, esa manera de ver al mundo, de pensar, de valorar las cosas. Que yo viva para la eternidad y esté dispuesto a pagar un precio ahora, sabiendo que recibiré una recompensa más grande, que todo valdrá la pena. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia es pan Antioquía.